Selecciona uno de nuestros diseños de papel de regalo Sigma Q de acuerdo a la ocasión que necesites celebrar. Procura tener a la mano dos pliegos de papel de regalo Sigma Q, cinta adhesiva, pegamento blanco, tijeras, un lápiz y un compás o moldes para trazar circunferencias. En el lado sin impresión del papel, dibuja y recorta 7 u 8 círculos de 6 pulgadas de diámetro cada uno. Si no tienes compás o moldes circulares, puedes utilizar un plato o tazón. Dobla cada uno de los círculos por mitad hasta obtener 8 secciones. Luego, con la tijera corta cada una de las líneas plegadas, dejando intacto el centro. Tijera corta cada una de las líneas plegadas. Con la ayuda de un lápiz, enrolla cada una de las secciones de los círculos comenzando por una esquina, hasta formar un cono en cada una de estas secciones. Al terminar cada cono, utiliza en la orilla unas gotitas de pegamento blanco para cerrarlo. Una vez hayas completado el primer círculo, realiza el mismo proceso en los 7 círculos restantes. Cada uno de estos círculos son las capas con las que formarás tu moña estrella. Para esto, tendrás que pegar en el centro cada capa, una encima de la otra. Puedes ayudarte de uno de los extremos del lápiz para ejercer presión. La moña estrella estará lista para decorar ese obsequio especial. Experimenta con diferentes combinaciones de diseños de papel y diviértete preparando esos obsequios especiales.